Sopocejita Sopocejita Hale, hale, hale Mali, mali, mali Kina siste al beba'a Ej'al machbuo Zorna saba'a Alabbusi Mati tu Alabbusi Mati tu Porque el domingo Es para orar La caballita Quede confesar Hale, hale, hale Mali, mali, mali Hale, hale, hale Mali, mali, mali Tengo de todo 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 Tengo de todo